¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a Pokémon Destiny Love! ¡Bienvenidos, bienvenute, bienvenidos a Pokémon Ultrasol, chicos! Bueno, chicos, primer capítulo de Pokémon Ultrasol después de... después de Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura. No lo sé, no sé lo que habrá pasado, si estaré haciendo directo, si no, si estaré jugándolo por mi cuenta o qué. Pero bueno, el 18 seguramente habréis tenido el directo inicial del juego, tendréis algún vídeo por aquí por YouTube y podréis ver un poco mis impresiones de cómo va el juego o cómo no. Pero bueno, hasta ahora, este día, antes de la salida, todavía no sé si voy a hacerme un directo super tocho. O bueno, un directo super tocho no, sino un directo de pasarme todos los días, jugar todos los días al juego en directo y pasármelo a tope. O no. ¿Por qué? Porque, bueno, por cosas, algún comentario que escuché por ahí, es decir, que los que quieren jugar van a jugarlo y no van a verlo. Entonces, a lo mejor no tengo tanta audiencia o no voy a traer audiencia para verlo. Y aparte que estos días, seguramente, los siguientes días, entre unas cosas y otras, cosas que hacer, que hay que hacer cositas, chicos, no vaya a tener tiempo para hacer directo. Así que ya veré lo que hago, lo que no hago o lo que dejo de hacer. Pero bueno, chicos, ya metiéndonos con capítulo, he venido a curar, ¿vale? Mientras que os he dado la chapa. Y bueno, chicos, Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura. Va a estar en el canal antes o después, no sé si antes o después, pero estará por ahí, ¿vale? Así que, let's go. Tenemos que pelear contra este. ¿Para qué? Para conseguir una Llama Esfera. ¿Vamos a tener suerte y conseguir la Llama Esfera? Espero que sí. No os digo que no. Así que vamos, vamos a darle y vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a hablar con él. ¡Hola! ¡Ojo! Enhorabuena, lo has conseguido. Muy bien, voy a agradeciarte con mi gran secreto. El gran secreto que he guardado durante tantísimos años. No es que otro que nada, simplemente está esperando a que preciese un entrenador como tú. Muy bien, ¿te gustaría enfrentarte a mí en un apasionado combate Pokémon? Sí, lo echemos. Let's go. Perfecto. Pienso en emplearme a fondo. Haré un Birdie implacable con mi Llama Esfera. Presta atención al swing de este viejo golfista. Pues nada, chicos, vamos allá. Vamos a darle y vamos a darle al swing. Por cierto, estoy fijándome que ahora mismo tengo una debilidad al tipo lucha que no me la puedo ni creer. Sí, sí, sí. Tengo una debilidad al tipo lucha que no me la puedo ni creer con todos los Pokémon prácticamente. Exceptuando a Ariel, los demás me pueden deletear con un movimiento de tipo lucha. Pero bueno, da igual. Tenemos fuerza lunar y le mandamos a su casa. Por cierto, también, mientras que pasan los movimientos, decir que, por ejemplo, lo de Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura, me pasó con Pokémon Leyendas Arceus, ¿vale? A ver, no me pasó lo mismo, ¿vale? Porque en principio iba a hacer directo, pero bueno, por circunstancias no pude hacer directo. Ese sí que directamente no hice directo. Ese lo disfruté y lo jugué antes. Y bueno, y el quien me siga en Twitch sabe perfectamente que he empezado hace poco a jugar en Twitch. Que pronto se vendrá la serie a YouTube, pero todavía queda un poco para meter yo la serie en YouTube, ¿vale? Pero bueno, mientras estoy jugando en Twitch y me lo estoy pasando pipa. Así que me parece hasta guay y todo. Pero bueno, nos mandan un Alakazan. Perfecto. Me da un poco de miedo, pero realmente vamos con Cerbero. Cerbero, bienvenido. Vamos con Cerbero. Así que, pues eso, si no está antes en la serie, poco le faltará, ¿vale? Seguramente tenga directos de Pokémon Escarlate y Púrpura, por lo menos el inicio de la aventura, las primeras horas. Y las acabe subiendo aquí en YouTube, ¿vale? ¿Qué objeto tenía este? No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero bueno. No me quemo, así que perfecto. Le ha salido la jugada para... Se recupera. ¡Qué perro! Nunca mejor dicho, ¿vale? Pero eso, chicos, que tendréis vídeo de primeras impresiones jugando al juego, la primera parte del juego. No sé si haré en serio o no. Hasta ahora no lo sé. Se lo dejaré al pasado Bros o al pasado Dani y al futuro Bros, al futuro Dani. Ver qué hace con la serie, qué hace o qué no hace o qué no hace. Pero bueno, habré jugado, habré probado el juego y me lo habré pasado pipa jugándolo, seguro. Pero bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Cuando suba esto, lo veréis. ¿Qué ha pasado o qué no ha pasado? Tú pasionas de más con más fuerza que mi llama esfera. Sí, ¿a que sí? Y te la he robado con truco. Que me lo has hecho tú, así que no la he robado mucho. Sí, no esperaba menos de ti. Creo que he demostrado que he ser un digno heredero de mi llama esfera. Ha merecido la pena pasar tanto tiempo esperando. Aquí tienes mi llama esfera. Perfecto. Llama esfera para la muchaca, chicos. Let's go. Así que, bueno. Puede que sea cosa de la edad, pero creo que mis días de entrenador están contados. Ahora prefiero pasarme las horas jugando al gol. Sí, como Gareth Bale, que le encanta jugar al gol. Por lo que esta llama esfera ya no sirve para nada. Me pareció una pena tirarla, así que quería encontrar un entrenador digno de tenerla. Es un objeto muy útil y sé que tú sabrás darle buen uso durante los combates. Bueno, por ahora no le voy a dar uso. Si la utilizo, la utilizaré para la liga. Y creo que ahora mismo a ninguno de mis Pokémon le viene bien la llama esfera. ¿Vale? Y también, qué decir, los últimos detalles de Pokémon Escarlate y Púrpura. Pues eso, chicos. Habrá cositas en el canal. No sé si sería al 100% o lo decidiré jugar después, más adelante. Así que ya veremos lo que pasa y lo que no pasa. La verdad es que no soy muy fuerte, pero que digamos. Pero, como estoy en el Teen School, conmigo no se mete ni al tato. ¡Wow! ¡Maldito! Pues yo me voy a meter contigo. Con mi insignia. Vale, perfecto. 51. No os digo que no. Y bueno, chicos. En esta ruta prácticamente no voy a poder atrapar. Si no me sale un clavaura, no voy a poder atrapar. Así que, un poco de fe. ¿Se puede hablar con algún miau? ¿Vale? Hagan lo que dicen. ¡Miau! ¡Miau! No voy a hablar con todos. Creo que no me dan nada. Así que, un poco de fe. Vaya comisaría está aquí plantada en medio de la nada. Sí, sí, sí. Vaya comisaría. Pero bueno, vamos a movernos y nos movemos. ¿Vale? ¡Let's go! ¡Ledian! ¡Qué gran sonido de piano, chicos! ¿A que sí? Pero bueno, da igual. Nos largamos. Le dejamos ahí a Ledian. ¡Que se coma las patatas! ¿A que sí, chicos? ¡Let's go! Vámonos y vámonos. Hay que investigar esta rutita. Por cierto, aquí antes, sin darme cuenta, he encontrado un objeto cool. ¡Qué grande que soy! ¡Soy buenísimo, chicos! Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Por cierto, en esta ruta no se puede atrapar. Pero si me sale un Krabowler, en este juego se podrá capturar un Krabowler. Pero en el otro juego podré capturar al Pawnier que sale, se supone que por esta ruta. Así que... Ni tan mal. Por lo menos eso creo. Así que guay. No os voy a decir que no. Ni que sí, ni que no. ¿Vale? Así que rezar para poder capturar un Pokémon nuevo. Y si no, pues... Pues eso, chicos. Nos quedamos en ruta, chicos. Que ya sabéis cómo va el juego. Por lo que sea, hay pocos Pokémon Reps. Bueno, hay muchos Pokémon Reps porque no hay una variedad, cantidad de Pokémon Reps menos repetidos que en este juego, ¿vale? Pensaba que iba a tener opciones de capturar muchos Pokémon, pero al final he ido quitando dos por ruta. Aparte, después he quitado... Ya no es que haya que quitar los dos por ruta, sino... Sino... Sino hay rutas que me he quedado sin capturar, incluso solo queriendo capturar uno. Así que un poco de F. F, 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 F. Pero bueno, vamos allá. Vamos a coger esto. ¿Has encontrado un añido bola? Vale, perfecto. Saltamos por aquí. Y me equivoqué. ¡Perfecto! Así sí que se juega, chicos. Soy un grande. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. A ver, me confundí, ¿vale? No lo toméis a hablar. Damos otra vuelta y ya está, chicos. Damos otra vuelta. Por aquí... Después vamos a tener que dar otra vuelta, así que... Me da igual que me da lo mismo. ¡Hola! ¿Qué tal, amiga? Este sitio es territorio de InSkull. Si no eres de los nuestros, te vas a enterar. No soy de los nuestros. No somos los nuestros. InSkull te desafía. Let's go, let's go, let's go, let's go. InSkull te desafía. Ahora que me saco un Mareani. A ver, sabía el Pokémon que me iba a sacar perfectamente. Por eso saca Pinchitos. Así que no lo toméis a mal, ¿vale, chicos? Esta parte ya la ha jugado Pokémon Ultra Luna porque va antes. Así que... De algo me tiene que ayudar, ¿no? Electropunzade y a su casa. Puede golpear bien Pinchitos. Que por cierto, Pinchitos al principio no me gustó al principio mucho. Pero ha cogido una dinámica que me ayuda mucho. La verdad, ha cogido fuerza. No os digo nada, ya os digo todo. Un Grimmer. Grimmer de... Vale, vamos con suerte y a su casa. Es tipo veneno, ¿vale? Es tipo veneno. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Por eso he quitado a Ariel. Porque es que me están sacando Pokémon tipo veneno y me pueden deletear, destrozar y de todo. Pero bueno, tenemos un equipazo realmente. Que sí, que me he dado cuenta que tengo mucha debilidad al tipo lucha. No os voy a mentir. Posiblemente. Pero... Pero bueno, al resto creo que lo tanqueamos por todos los lados. Así que perfecto. Por lo menos con este equipo no he tenido problemas. Con el equipo de Sister es a donde más problemas he tenido. Por lo que sea, no me han salido. O no he hecho un buen equipo. Así que ahora que he salido a derrotar, el paraíso va a ser mi siguiente parada. Oh, pobrecita. Se va al paraíso. Vamos por aquí. Y tenemos que dar la vuelta enterita. Vale, perfecto. Vamos, peleamos contra este. Hola, amigo. ¿Qué tal estás, colega? Vamos a pelear. El esfuerzo y trabajo a mí me da igual. Por eso soy el recluta del Teen School. En el Teen School. Oh, ya. Vale, 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 vale. Esto se viene. Se viene arriba. Esto se viene en arriba, chicos. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. No sé qué Pokémon saca. Rattata. Vale, bueno. Ni tan mal. Bueno, ni tan mal. Realmente debería de LTEarme. Pero va a ser más rápido que yo. Seguro. Aunque sea una bola yo. Ese Rattata es más rápido que yo. Pero bueno, vamos con un Electrocañón. Y va que chupo. Golpe bajo. Vale, F. Pedazo de golpe crítico. ¿En serio, colega? ¿Me hace golpe crítico? ¿En serio? No me lo estoy creyendo. Vale, a su casa. Perfecto. No, la verdad es que me haya metido un golpe crítico. Me he quedado como diciendo... ¿What? ¿Qué me cuentas? Haunter. Haunter, haunter, haunter. Vale. Cerbero o Runner KB. Vamos con Cerbero. ¿Por qué vamos con Cerbero? Porque es un Pokémon super mega rápido. Chetadísimo. Y de todo. No os digo nada. Os digo todo. Venimos. Vamos. Bedi, bedi, bici. Chicos. Así que vamos, vamos, vamos. Y nos lo comemos. A ver, con un ataque siniestro deberíamos cargarlo. Por cierto. No sé por qué tengo mordisco y no tengo tritura con este Pokémon. Bueno, estará... Es porque está un poquito abajo de nivel aún. Todavía no ha aprendido... Creo. Creo yo. O creo que será por eso. Así que de locos. Maldita sea. Que no me meta crítico, por favor. En serio, va y me confunde ahora. Cerbero. Nada está confuso. Vienes del maldito infierno, colega. Ahí todo el rato es confusión y atacas y golpeas. Atacas y golpeas. Vale. Sí, ataca y golpea y me golpea a mí mismo, parece. Maravilloso, chicos. Esto es la leche. Mamá. Vamos con mamá. Vamos a jugárnosla. Vamos con mamá y tengo mordisco, ¿no? O triturar, me da igual. Hola, sombra. Ja, ja, ja. Hacerse un ataque tipo fantasma, uno de tipo normal, colega. Sí, tengo triturar. Perfecto. Golpe bajo. Bueno, me va a golpear. ¿Qué se la va a hacer? Pero se la va a comer. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Let's go. Hasta luego, goscurilo. Puf. Me ha costado el Haunter, eh. Es que tiene que aprender. Cerbero tiene que aprender triturar. Por mucho que me trabaje, que me esfuerce y que me respete. Al final acaba todo siempre yéndose al garete. Ah, que sí. Al garete. Pum, pum, pum. Bueno, sigue yéndote al garete, colega. Tengo que ir a buscar la MT que hay ahí en la ruta. Por eso di una segunda vuelta a todo esto. Aunque es mi tercera vuelta realmente, porque me confundí de camino. Así que un poco de F por mí. No os digo que no. Así que F, 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 F por mí, ¿vale? Let's go. Vamos para aquí, por acá. Para por aquí. Puede que me aparezca un Pokémon. Y Pokémon de la ruta, que es ni más ni menos que un... Grava. Que ya lo tenemos, así que no lo podemos capturar. Bueno, creo que lo tenemos en Pokémon Ultra. Pero igualmente no lo podemos capturar. Así que un poco de F. Sí, sí, sí. F para mí, F para ti y F para todo el mundo, chicos. Uf. Qué cosas más raras. Mete 80. Avalancha. Let's go, let's go, let's go, let's go. Avalancha, avalancha para mí, avalancha para ti. No os digo nada, yo os digo todo. Pues nada, vamos por aquí. Vamos a pillar el Tauros roto. Sí, el Tauros roto. Perfecto. 53. Grande. Y vamos a ver qué Pokémon tengo. No sé si es la mejor opción de todas. Vamos a sacar a mamá. Así que vamos allá, let's go. Y let's go. A ver, hola amiga. ¿Vienes a tomar el café? Ya soy la recluta más fantástica que hay. A mi Pokémon favorito siempre ha sido un Karmanite. Ay, es verdad, esta es la de Lekan. Oh, F por mí. F, F, F por mí. Una gran F. Pero bueno. A ver, me acuerdo que es la de Lekan porque... Porque lo he jugado en Pokémon Ultra Luna, ¿vale? Que me he equivocado. Tiene intimidación, así que un poco de F. Tiene intimidación. Y si no, me extrañaría que lo cambiara. Pero bueno. Ahí estamos, chicos. Let's go. Vamos allá. Vamos a meterle un Sorpresa, de casualidad. Somos más rápidos. Y voy a hacer la retro CD. ¡Guau! Es impresionante la fuerza de mi Kengaskar, ¿no? Es impresionante. Le he quitado la mitad de la vida con un Sorpresa. Y eso que estoy intimidado, ¿eh? Y delineado a un Kengkakar. ¡Guau! Madre de él. De locos. Perfecto. Vencimos. Vaya, he perdido. Me he caído del nido. ¡Ah, sí, pobrecita! ¡Uh, qué pobre pajarito descaleado por ahí! Seguro. Pero bueno, da igual. Queda lo mismo, chicos. A ver. Este y... Y hay que meter a suerte, ¿vale? Este es el equipo. El doble equipo, chicos. Para los tipos lucha son los que tengo que llevar. Pero bueno, no sin antes ir a por intentar sacar el Pokémon de ruta. Si me sale, de locos todos contentos. Si no, pues para casa. Hemos perdido otra ruta. Pero no creo que esto. Scraggy ya lo tenemos. No sé si en este juego o en el otro. Creo que ha sido en este juego lo capturamos. Ahora lo vemos. Ahora lo comprobamos. Sí, lo tenemos capturado aquí. Así que F. Capamos sin problemas. Vale. Ni tan mal. No os voy a decir que no. Ni tan mal, ni tan mal. Vamos allá. Pum. No. Sí, hemos perdido el Pokémon de ruta, chicos. Bueno, a lo mejor tenemos otra opción para conseguir aquí Pokémon de ruta. A lo mejor. Como seguramente tarde dos capítulos en pasarme el Pueblo Pop, puede que haya una opción de intentar conseguir de nuevo aquí un Pokémon. Pero vete tú a saber. Lo veo muy complicado, ¿vale? F.I.R.O. F.I.R.O. se puede capturar. F.I.R.O. se puede capturar, ¿eh? Le capturamos en el otro juego, pero lo cambiamos. Así que no está capturado. F.I.R.O. se puede capturar. Eso no había caído yo, ¿eh? F.I.R.O., F.I.R.O. se puede capturar, se puede capturar. Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Así que vamos con F.I.R.O., chicos. El Pokémon cabreado, ¿vale? Vamos allá. Uno. Dos. Tres. ¡Cachau! ¡Let's go! ¡Pum! Perfecto. Vale, a ver. Perfectamente podía no capturarlo. Pero, a ver, viendo que esto está cambiado el Pokémon, pues debe de valer. En este juego no lo habíamos capturado. Habíamos capturado en el otro y lo cambiamos por Haulucha. Así que, bueno, es lo que hay. Ni tan mal, ¿vale? Creo que lo he hecho bien, ¿vale? En el siguiente capítulo del otro juego iremos a por el Palmiar y ya está. Los datos de F.I.R.O. se han registrado en las Pokédez. ¿Sabes lo que dice la Pokédez de...? Vamos, F.I.R.O., F.I.R.O., F.I.R.O. Este no me había caído yo que podíamos capturarlo. No me había caído y en el otro partido no me ha salido. Comprueba los datos que acabas de capturar. Es peligroso pasear con comida en su territorio, ya que se supone que exponerse en cualquier momento se abalance para robártela. Pobre Pokémon. Pajarraco se va a llamar. Sí, pajarraco. A ver, este Pokémon no es malo. Pero tampoco es de lo mejor que hay, ¿vale? Pero bueno, no está mal, ¿vale? No había caído yo en esto. ¿Vale? Así que guay. Paja. Rar. Que lo voy a utilizar. Lo veo muy complicado utilizarlo ahora mismo con el equipo que tengo. Pero no es malo del todo. No hay que subestimarle. Así os lo digo. No hay que subestimarlo. No, 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 no lo quiero meter en el equipo. Ver datos de pajarraco. A ver cómo me ha salido. Me ha salido bueno. No me fastidies. Maldita sea. Pues es para pensárselo. No tengo nada de tipo de voladores. Fuera coña. Es para pensárselo en meterlo en el equipo. No os voy a mentir. No os voy a mentir. Es para pensarlo. 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 Otro Scraggy. Si no es Shiny no me vale. Vale. Es para pensarlo. Pero bueno. Ahora menos mal que se ha entrado la primera. No sé por qué. Pero aquí no me enrolla tanto. Y este capítulo me está durando más que en Pokémon Ultraluna. Y en Ultraluna me he tirado cinco minutos hablando. No tengo ni idea. Pero bueno. Cosas raras. Más raras se han visto. ¿Qué pasa? ¿Quieres unirte a Team Skull? ¿O qué, Renacuajo? Espera. ¿Ya es una super, super Z? No me fastidies. ¿Estás haciendo el recorrido en su lado? Ja, ja. Qué gracia. Hemos venido aquí para reírnos de los panales que tiran al alto allá en la mitad del recorrido. Y entonces van. Apareces tú de la nada. Así que es que yo me parto. Vamos allá, chicos. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Vale, 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 vale. Perfecto. Panware y Scraggy. Vale. Yo lo sabía. Tú lo sabías. Todo el mundo lo sabía. Vale. Tenemos a Ariel. Tenemos... Tenemos a un montón de Pokémon. Vale. Vamos a utilizar el ataque Z. Claramente. Tú lo sabes. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Y vamos a utilizar el Fuerza Lunar para Pawn. Vale. Let's go, chicos. Fuerza Lunar. Vamos. Debería caer de un solo golpe. Creo. Por nivel simplemente. Perfecto. ¡Pum! Uno fuera. No tan mal, ¿eh? Vamos allá, chicos. ¡Pum! 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 Golpe Metastal Z. Bueno, no sé si se llama así. Bueno, no sé si se llama así. Se envuelve en un halo de poder Z. Se despliega su fuerza. El hélice trepadora. El hélice trepadora. Bueno, da igual. El Metastal Z. ¡Pum! 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 Es tipo siniestro, así que le debería afectar bastante. Así que para su casa. ¡Qué grande, qué grande, qué gran equipo, chicos! Se ha ganado. Vale, perfecto. 400. Sí. Y vencimos al Teen School. No sé si subir o bajar. No encuentro a nadie a mi nivel. Que tú estás en el tuyo y yo estoy por debajo de él. Tú te pones cachas en el recorrido insular. Y yo la pifio tanto que me pongo a invernar. Vale, amiga, compañera. Ah, odio a la gente que es más fuerte que yo. Pues que sepas que no te lo pondremos fácil para pasar, listito. Vale. Oye, muchachos. ¿Estás seguro de querer entrar? Será mejor que te prepares bien antes de hacerlo. ¿Estás listo para mezclarte con esos impresentables de Teen School? Para enfrentarte a ellos y recuperar a ese pobre Pokémon, seguro. ¿Estás listo para eso o no? ¿Tú quién eres? Que sabes que se han llevado un Pokémon. Que estoy buscando un Pokémon. Sí. Supongo que cada cual tiene sus motivos. Yo también tengo los míos para estar aquí. Venga, voy a dejarte entrar. Si te pasa algo, ya me encargaré yo de comunicártelo a tu familia. Vale, ¿no? No sé. Ahí está. Pueblo, pues, chicos. Tienes un poco chapuzos. Tienes un poco chapuzos. Como si me costa esta. Como si me costa esta. Una cosa esta. Ya te digo, tío. Bueno, aquí no hay entrada. Es lo que tiene claro. Si tienes ganas, te buscas un atajo. Pues, me buscaré un atajo, chicos. Hasta aquí llegó el capítulo de hoy, chicos. No sé cuándo se subirá este capítulo. Después de Pokémon Escarla de Púrpura. No sé qué día. Si la semana que viene. Si dentro de dos semanas. O cuándo. Vale. No sé en qué día estaremos. Y nada, chicos. Hasta aquí llegó el capítulo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Like. Comentad. Suscribirse. Si no lo estáis. Compartid el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Pasad por mis vídeos en mis redes sociales que me la encantan. Y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente lo que sea, con más. Y mucho más. Adiós.